Con el grigri se nos van a apelar para que lo conozcan un poco Porque al final si tienen que asistir a un cliente o lo que sea Repírate el 8, póntelo en una esquina, póntelo donde no moleste y colocáis el grigri Vale, el principio del grigri Puedo escogerlo con su mosquetón El principio del grigri, acordaros, vais a tener que instalar vosotros Yo os voy a reasegurar y está el lado del escalador y el lado de la mano Entonces lo tenéis que instalar del lado de escalador, es lado de instalación El lado de la mano es lado de... Así, esto bloquea, ¿vale? Esto bloquea, si lo instaláis al revés Vais a colgar y aquello no retiene Ahora, nos mataría si lo trataras como un 8 Bueno, pues vale, me he equivocado Pero bueno, vale, intento retenerlo Y bueno, no retiene como el 8 Pero... Sí, bueno, te lo puedes pasar por un mosquetón del costado Te lo llevas a la cadera De aquí ni siquiera se lo llevo a la cadera Pero bueno Pero sí que es antes de salir Pues lo probáis Tenéis que probarlo Acordaros que esto lo que tiene que hacer es apretar la cuerda Y entonces, ¿qué cuerda tiene que apretar? Tiene que apretar la cuerda que baja Esto tiene que hacer así Tiene que hacer así Cárgalo, cárgalo un momento Que vean lo de la palanca Que si solo trabajan con la palanca Si tú solo trabajas con la palanca Esto baja de golpe Tú, mira aquí Hay que abrir palanca Pero hay que Este labio de aquí Está diseñado para que la cuerda Pase por ahí Pase por ahí Y haga